Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El famoso actor Agnacnzu saltó a la palestra con la noticia de que había sufrido un accidente de motocicleta en Bebek. Los fanáticos del joven y talentoso actor quedaron impactados por esta noticia. El estado de salud de Agnacnzu y los detalles del accidente se convirtieron en motivo de gran curiosidad. Esto es lo que sucedió detrás de escena del accidente y la última situación de Agnacnzu. El exitoso actor Agnacnzu tuvo un accidente mientras conducía su motocicleta en Bebek. Según las primeras informaciones del lugar, se afirma que el accidente se produjo como consecuencia de una colisión con otro vehículo. Este accidente, ocurrido en Bebek, uno de los distritos más transitados de la ciudad, en un momento de mucho tráfico, provocó un gran pánico en los alrededores. Se supo que en el momento del accidente, Agnacnzu perdió el equilibrio y cayó al suelo como resultado de una maniobra repentina de su motocicleta. El jugador, que fue arrastrado unos 10 metros, resultó herido en varias partes a pesar de que llevaba puesto el casco en el momento del accidente. Se afirma que la motocicleta resultó dañada por la gravedad de la colisión y provocó una pequeña obstrucción del tráfico en el lugar. Tras el accidente, equipos policiales llegaron al lugar y comenzaron a investigar la causa del accidente. Los hallazgos preliminares indican que Agnacnzu perdió el control mientras conducía cuando un automóvil se interpuso en el camino de una motocicleta. Sin embargo, la causa exacta del accidente quedará clara tras una investigación detallada. Una ambulancia fue llamada al lugar inmediatamente después del accidente. Los equipos médicos llegaron rápidamente a Agnacnzu y le prestaron primeros auxilios. Se afirmó que el jugador estaba consciente, pero tenía fuertes dolores en la pierna y el hombro izquierdos. Tras el primer reconocimiento en el lugar, el famoso actor fue trasladado al hospital más cercano. Los fans de Agnacnzu expresaron su preocupación en las redes sociales tan pronto como recibieron la noticia del accidente. La primera declaración sobre el estado de salud del famoso actor provino del hospital. En el comunicado, se afirmó que Agnacnzu no se encontraba en una situación que pusiera en peligro su vida, pero sufrió algunas heridas leves y traumatismos. Los médicos afirmaron que el jugador permanecerá en observación por un corto tiempo y que no necesita una cirugía grave. Las primeras imágenes del hospital donde fue trasladado Agnacnzu también se compartieron en las redes sociales. Se pudo ver que el jugador yacía en una camilla y había paramédicos a su lado. Durante los controles en el hospital se determinó que el jugador tenía una grieta en la pierna y una herida en el hombro. Se afirma que el tratamiento de Agnacnzu durará algunas semanas. Después de que Agnacnzu recuperó el conocimiento en el hospital, hizo una breve declaración y se dirigió a sus fans. El famoso actor dijo, me gustaría agradecer a todos los que sienten curiosidad por mí. Tengo heridas leves pero estoy bien. Mi casco me salvó la vida, así que recomiendo a todos los que conducen una motocicleta que lo usen, dijo. Esta declaración ha aliviado en cierta medida a sus fans. La familia y amigos cercanos de Agnacnzu acudieron rápidamente al hospital inmediatamente después de recibir la noticia del accidente. La madre del actor y algunos amigos cercanos afirmaron que estaban con el actor y le dieron moral. Se afirma que su familia apoyó mucho a Agn durante este difícil proceso y trató de mantener su moral alta. El accidente de Agnacnzu tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos colmaron al actor de mensajes de apoyo con el hashtag Getueyagn. Muchos nombres famosos también desearon que Agnacnzu se recuperara pronto. El hecho de que el actor sobreviviera al accidente con heridas tan leves parece haber aliviado hasta cierto punto a sus fans. Agnacnzu tendrá que descansar un tiempo tras su accidente. Los médicos aconsejaron al actor que guardara reposo durante varias semanas. Los proyectos en los que Agn está trabajando actualmente se pospondrán durante este periodo. Entre las novedades está que el rodaje de la nueva serie del actor se detendrá por un tiempo. Este tipo de accidentes revelan una vez más lo riesgoso que puede ser conducir una motocicleta. Los expertos recuerdan a los usuarios de motocicletas que tengan cuidado y, sobre todo, que utilicen completamente su equipo de protección. Agnacnzu enfatizó en su declaración que el casco lo protegió de lesiones más graves. La pasión de Agnacnzu por las motocicletas es un hecho conocido. El actor ha declarado en entrevistas anteriores que andar en motocicleta es una pasión para él y que no renunciará fácilmente a esta pasión. Sin embargo, este accidente pudo haber hecho que el actor volviera a cuestionar su pasión. Se espera que Agn se tome un descanso de la motocicleta por un tiempo después del accidente. Después del accidente, los amigos cercanos de Agnacnzu también compartieron mensajes de apoyo en sus cuentas de redes sociales. Muchos nombres famosos expresaron sus deseos de que el actor se recupere pronto. Especialmente sus compañeros de reparto declararon que deseaban que Agn recuperara su salud lo antes posible. Cabe preguntarse cómo Agnacnzu continuará con sus proyectos futuros después del accidente. Aunque el famoso actor tuvo que descansar un tiempo tras el accidente, es posible que ya haya comenzado a hacer planes para sus proyectos futuros. Especialmente los fans del actor esperan con impaciencia su regreso a las pantallas lo antes posible. Este accidente que tuvo Agnacnzu nos recordó una vez más que los usuarios de motocicletas deben tener más cuidado. Las autoridades enfatizan la importancia de las precauciones de seguridad que se deben tomar al conducir una motocicleta, especialmente en situaciones de mucho tráfico. Este incidente que experimentó Agn quizás haya servido como lección para muchas personas sobre cómo tener más cuidado al conducir una motocicleta. Los expertos afirman que este tipo de accidentes se pueden prevenir dando algunos consejos a los usuarios de motocicletas. Dicen que se deben utilizar equipos como ropa protectora, cascos y guantes para minimizar el impacto de los accidentes. El hecho de que Agnacnzu sobreviviera a este accidente con heridas leves demuestra lo importantes que son estas recomendaciones. Según la información más reciente del hospital, el estado de salud de Agnacnzu mejora día a día. Los médicos afirman que el actor se recuperará completamente en unas pocas semanas y podrá volver a su vida normal. Se afirma que el jugador seguirá descansando durante este periodo y el proceso de rehabilitación ha sido positivo. Aunque el accidente de Agnacnzu afectó profundamente a sus fans, la noticia de que el actor se recuperará en poco tiempo hizo felices a sus fans. En las publicaciones realizadas en las redes sociales, muchas personas esperan que el actor regrese a las pantallas lo antes posible. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.